En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y el Tribunal Electoral Universitario de la UNED, les doy la más cordial bienvenida al acto de juramentación virtual de la persona electa para miembro interno del Consejo Universitario. Saludamos a las autoridades universitarias, funcionarios, estudiantes y todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión del canal de Facebook Live de OndaUned. Para la realización de esta actividad nos acompañan de forma remota los miembros de Teunet, Ana Cristina Brenes Villalobos, Presidenta, Leonardo Valverde Sanabria, Vicepresidente, Alan Gempalma, Secretario, Patricia Lupo, Vocal 1, Luis Alberto Monge Mata, Vocal 2, Tatiana Ramírez Ramírez, Suplente, Patricia González Calderón, Suplente. Además, en calidad de testigos, el señor Diego Morales Rodríguez, miembro del Cuerpo de Delegados Electorales, y el señor Sebastián Fournier Artavia, miembro de la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED. Y la persona electa a miembro del Consejo Universitario periodo 2020-2025 a juramentar, señora Mauren Acuña Cascante, miembro interno por la Vicerrectoría Académica. Seguidamente, procederemos con la juramentación de la persona electa para miembro interno. Le solicitamos ponerse en pie y a la señora Mauren Acuña activar su micrófono. Levantar su mano derecha a la altura del hombro y ante el interrogante, responder sí, juro. ¿Listo, don Mauren? Por favor, levantar su mano derecha. Muy buenos días. Procedo a leer el juramento. ¿Pura usted a Dios, por lo más sagrado de sus creencias y convicciones, y promete a la patria y a la universidad observar y defender la Constitución y las leyes de la República, el estatuto orgánico, y cumplir fielmente los deberes de su destino? Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios la ayude. Y si no, él, la patria, la universidad y la conciencia se lo demanda. Queda debidamente juramentada. Muchas gracias. Gracias. El TEUNED coordinará próximamente la entrega de las credenciales que la acreditan como miembro del Consejo Universitario. Seguidamente, le cederé la palabra a la señora Mauren Acuña Cascante, miembro interno del Consejo Universitario. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, miembros del tribunal y compañeros y compañeras que están conectadas en esta transmisión. La universidad Sata a la distancia a lo largo de todos estos años de su creación ha evidenciado incontables virtudes que hoy son reconocidos por muchos, especialmente por sus estudiantes. Una de ellas ha sido el manejo óptimo de los recursos. Impresiona entender que con tan limitados recursos siga cumpliendo su misión democratizadora a la educación superior a distancia, brindando oportunidades reales de formación y educación. Es innegable que todos los que elaboramos para la UNED nos debamos a los miles de mujeres y hombres que han tenido y tendrán la oportunidad de acceder a la educación a distancia para su crecimiento personal y el desarrollo integral. Es este quizás uno de los mayores aportes de la UNED a la sociedad costarricense. Tener la claridad, la firmeza y la constancia de que el valor de la excelencia es fundamental en el mejoramiento de los servicios que brinda la institución. Admirable la mística que todos los colaboradores que se han comprometido y hoy se comprometen día a día con la misión y visión con que sus visionarios la crearon desde el 3 de marzo de 1977. Desde entonces y hasta la fecha, las autoridades universitarias, profesores, colaboradores de la sede central y de los centros universitarios, independientemente de su rol y funciones, siguen generando frutos de sus esfuerzos para brindar esperanza a una sociedad urgida de cambios y de compromisos reales. En este caso, desde la educación superior universitaria, la excelencia será el valor que debamos fortalecer en todo nuestro quehacer universitario. La coyuntura político-financiera de las universidades públicas de nuestro país son un tanto inciertas. En este sentido, vemos claramente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que trae consigo afectaciones al presupuesto de las instituciones en general y, por consiguiente, las universidades no quedan por fuera de estos cambios. En este sentido, dicha ley contiene una serie de artículos que causarían un perjuicio sustantivo a las universidades estatales, reduciendo indefectiblemente los recursos económicos que el Estado debe garantizar para cumplimiento del debido derecho a una educación superior. Por ello, la importancia de que todos mantengamos claro la unidad en la defensa de la autonomía universitaria. Tengo como práctica en mi vida, por lo general, demostrar mi agradecimiento con hechos. Esta será una oportunidad para agradecer el apoyo que me brindaron todos los sectores de la universidad durante este proceso electoral, para elegir a representantes al Consejo Universitario, el cual asumiré con toda responsabilidad y con el firme compromiso de trabajar ardua y coherentemente como lo demandan las circunstancias. Estoy convencida de la importancia que requiere trabajar en cohesión desde el Consejo Universitario. Solo así podremos hacer frente a los muchos desafíos y retos que tenemos por delante en beneficio de nuestros estudiantes quienes son nuestra razón de ser. Fundamental será potenciar a todos y todos los funcionarios de los diferentes sectores de la UNED, a todos los centros universitarios que serán eje pilar para continuar brindando oportunidades a miles de estudiantes y, desde luego, la gran oportunidad de dinamizar las regiones. Mi compromiso será inclaudicable, aportar de forma proactiva la discusión y propuestas viables para agilizar toda la gestión desde el Consejo Universitario. Nuevamente agradezco la confianza de cada uno de ustedes, funcionarios, estudiantes y todos los sectores de la universidad. Gracias. Muchas gracias, doña Maurin. Nuestra más sincera felicitación y deseo de éxito. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión en vivo por ONDA UNED, a las personas que nos acompañaron en calidad de testigos, a ONDA UNED por el apoyo brindado en este acto. De esta forma concluye este acto de juramentación. Que tengan muy buen día. En vivo por la red, ONDA UNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. ONDA UNED.com, verdaderamente acortando distancias.